¿Cuántos de nosotros les dijimos a ustedes que íbamos a ser como Venezuela o que íbamos camino a ser como Venezuela y nos dijeron que no? No, si Chile no va a ser como Venezuela. Chile no va a ser como Venezuela. Bueno, acá les voy a dejar otro video demostrando que sí vamos a ser como Venezuela y tal vez ya lo somos. Mírenlo y me comentan. Redujo la jornada laboral a través de la ley de 44 horas semanales a 40 horas semanales. El proyecto es sumamente simple, tiene tres artículos que uno reduce de 45 a 40 horas. Racionalizando el uso del tiempo de los trabajadores para que puedan además disfrutar más tiempo con su familia, descansar. Que se pueda estar más tiempo con la familia, tener más tiempo para hacer las cosas que el ser humano tiene que hacer. Pero también beneficia al empresario. Una fuerza de trabajo más descansada, más recuperada físicamente, es una fuerza de trabajo más productiva. Tener a sus trabajadores y trabajadoras desmotivadas no es, no les conveniente tampoco al empresario o al empleador. Traigan aquí el reglamento de la ley orgánica del trabajo. De manera muy especial la reducción de la jornada de trabajo para la clase obrera venezolana. La 천ola de la ley orgánica del trabajo. De manera muy especial la reducción de la ley orgánica del trabajo.